Cholos de mi patria, voy a hacer hoy día canelones de acelga con queso ricota y mozarella. ¿Qué se necesita para hacer los canelones? Canelones, acá tengo la cara, acelga, una cebolla, cuatro dientes de ajo más o menos, queso ricota, queso mozzarella y salsa bechamel. La proporción para la salsa bechamel es 1-1-1, es decir, una taza de leche, una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina, todo propósito, nuez moscada, al gusto. Yo voy a utilizar cuatro tazas de leche, casi un litro, porque es bastante salsa lo que yo voy a utilizar para hacer mis canelones. Lo primero que vamos a hacer es picar todo. Vamos a cortar la cebolla primero en brunoise, es decir, en pequeños cubitos. Deben tener cuidado siempre con los dedos, traten de no volárselos. Ahora vamos a picar el ajo, chiquitito también. Ahora voy a tocar el ajo, chiquitito. Ahora voy a tocar el ajo, chiquitito. Vamos a poner un poco de mantequilla. Lo echamos al sartén para que no se queme, pero vamos a echar aceite, aceite de oliva. Vamos a echar primero las cebollas. Cuando se empiecen a poner un poco de traslucio de la cebolla, es el momento de echarle el ajo. Vamos a echarle el ajo. Y seguimos moviendo. Me dio el turno a nuestra cebolla. Se lleva bastante, pero se reduce. Vamos a echarle toda la cebolla y mezclamos. Vamos a ponerle sal. Una cucharadita. Y también media cucharadita de pimienta. Cuando reduzca, y recién ahí vamos a incorporar el queso ricotta. Lo que tenemos que hacer ahorita ya es poner el queso ricotta. En esta instancia yo no voy a poner el queso mozzarella, porque con el calor se derretiría. ¿Cómo van a hacer la salsa de chamel? En la sartén ponen la mantequilla, la harina, a fuego medio. Lo van a cocer y lo van a mezclar. Va a formar una pastita. Una vez que ya esté un color cafecito, no quemado por si acaso, le echan la leche y lo mezclan. Preferible mezclarlo con un globo para evitar hacer grumos. Y ahí van dándole y dándole hasta que la salsa se empiece a espesar. Vamos a probar qué tal de sal. Falta una pizca de sal. Un cuarto de cucharita de sal. Bueno, ha surgido un problema técnico. Nos hemos confundido. La cajita que pensaba que era canelones. No ha sido canelones, sino lasañas. Bien podría hacer los canelones con esto, pero hay que cocinarlo primero, darle la vuelta. En cambio, yo prefiero comprar la lasaña, el canelón ya redondito, bonito para rellenarlo. Así que más tarde lo termino. Ya sería para la cena. Pero ya me queda el relleno de todas maneras. No se ha perdido nada. Bueno, regresamos. Los canelones los iba a hacer para el almuerzo, pero como me confundí la pasta de lasaña en vez de canelones, la hice para la cena. Ya compré. Aquí tengo mis canelones. Ahora vamos a rellenarlos. ¿Qué fue lo que hice? Dejé descansar o enfriar la selga con el queso ricota y el refrito que hicimos. Y después le mezclé el queso mozzarella. Y hasta aquí el relleno para mis canelones. Voy a tratar de llenarlos con palitos. Vamos a ver si me quedan bien. Aquí va. ¿Qué tan difícil puede ser? ¿O tan fácil? Aquí. Vamos llenándolo. Todo, cada uno. Ya está. De este lado. De este lado. Y así. ¿Si ven? Y los vamos colocando uno al lado del otro. Listo mis cholos. Me ha sobrado muy poco relleno, como pueden verlo. Esto lo puedo utilizar para hacer una tortilla, dos empanaditas, algo así. No hay que preocuparse. Han salido 24 canelones. Como pueden ver, lo que voy a hacer ahora es bañarlos en la salsa blanca. Lo voy a tapar con papel aluminio y se va al horno por aproximadamente 30 o 40 minutos. Ya lo tengo aquí cubierto. Ahí se ven los canelones por un ladito. Vamos a taparlo y a meterlo al horno. Listo. Ya se fue al horno. Vamos a esperar 30 o 40 minutos. Lo vamos a revisar. A levantar el papel aluminio. Lo voy a acompañar con un pancito con ajo y una ensaladita de tomates cherry con lechuga y un poco de cebolla, algo muy simple. Pero con una vinagreta de aceite de oliva, acheto balsámico o vinagre balsámico y sal de pimienta. Entonces hay que mantenerlo simple. En la simpleza está el gusto. Mientras tanto, me voy a bañar. Yo los de mi patria ya me bañé. Estoy fresquito como lechuga. Estaba adelantando y ahí hice la ensalada. Lechuga, cebolla, perla, tomates cherry. Corté el pan para tostarlo. Ya han pasado 30 minutos en el horno. Entonces los últimos 10 minutos voy a poner el pan para que se tueste. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva al pan. Y cuando esté tosadito y afuera del horno, le vamos a pasar a manera de rallador. El pan tostado queda como rallador y le pasamos ajo para que quede con ese saborcito rico. Y vamos a adelantar y a sazonar, pues en este caso la ensalada. Vean. ¡Saitama! Ok. Le vamos a poner un poco de sal. ¿Por qué le pongo así la sal? Se le pone desde arriba para que alcance a cubrir la mayor cantidad de superficie. Si se la pongo así, solamente va a quedar en un solo lugar. Entonces procuro desde muy alto, la espalzo. Suficiente sal. Aceite de oliva. Una buena cantidad de aceite de oliva. Suficiente. Vinagre balsámico. Ya depende del gusto. Pero generalmente una vinagreta, la proporción siempre va a ser tres a uno. Tres de aceite, uno de vinagre. Hay otros que utilizan tres a dos. Ya depende del gusto de cada uno. No le he puesto pimienta, le voy a poner apenitas un poco. Con un cuartito de cucharadita, más que suficiente. Bueno y ahí, vamos a mezclar. Para que se integre todo. Ya sacamos los panes que están tostaditos. Escuchen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ajo. Lo vamos a pasar así. Suficiente. Cogemos el otro pan. Cuidado que está caliente, recién lo saco del horno. Y lo pasan como si fuera un rallador. Ahí, ahí, me quemo, me quemo, me quemo. Y este es el último pancito. Miren todo lo que se consumió del ajo por rallarlo en el pan. Ya se me acaba. Está más difícil agarrarlo. Vean los canelones. Están burbujeando. Se los voy a poner a la mesa. Listo. Ya estamos a punto de comer. Tenemos el pancito tostado con ajo. La ensalada de tomatitos cherry, cebolla y lechuga. Y obviamente el plato fuerte que son los canelones de acelga con ricota y mozarella. Vamos a mancharin. Vamos a manjar. お願いします.